¡Buenos días! Encontramos aquí una canción que se refiere a Ojos Verde Mar, tal vez no sea la misma, pero allá va, con la chica electrónica. El verde mar, dos gotitas de agua clara, pedacitos de cristal, de verde luz, que iluminó tu cara. Naufragué en el verde mar, luminoso de tus ojos, pero al fin pude alcanzar la playa ardiente de tus labios rojos. Verde mirar en mi vivir, verde mirar en mi esperanza. Son tus ojos verde mar, dos gotitas de agua clara, pedacitos de cristal, de verde luz, que iluminó tu cara. Naufragué en el verde mar, Luminoso de tus ojos, pero al fin pude alcanzar la llama ardiente de tus labios rojos. Verde mirar en mi vivir, verde mirar en mi esperanza. Son tus ojos verde mar, son tus ojos verde mar, dos gotitas de agua clara, pero al fin pude alcanzar la llama ardiente de tus ojos verdes. ¡Verdes, verdes, verdes! ¡Verdes! Hemos tenido descripciones curiosas, ¿no?, sobre los ojos y sus lágrimas. Y los ojos verdes también, ¿tendrán lágrimas de ese color? No. ¿No? No. Pues deberían, y los ojos azules, tener también lágrimas azules. ¿Y los ojos negros, lágrimas negras? ¿Y si los tienes rojos, cuando se irritan? No, no, no. Pero ese fenómeno no es el ojo, sino lo que rodea la pupila. Sí, ¿y menos el color? No, no, no. ¿No hay problemas? Pero sí sería bonito, ¿no? ¿Y los tuertos lloran con un solo ojo, tú? ¿Cómo? Pues sí, porque no tienen el otro. ¿Por qué? Yo digo eso a veces. Sí. Sí. Yo creo que sí, fíjate. A mi perrita le llora su ojo, que no tiene. Bueno. Sí. ¿Cuántos años tiene, Sofía? Sí, muy feo. ¿De dónde nos llama? Entonces yo creo que sí. Hay que fijarnos en los cocodrilos, que son los más famosos en cuanto a lágrimas, ¿no? Falsas. Sí. Que cuando se atragantan es cuando les lloran los ojos. Sí. Tienen un sistema que protege sus ojos, ¿verdad? Sí. Parece que también el hipopótamo. Sí. ¿No? Y el tiburón, creo. Ya, ese sistema para... Abren mucho la boca y se aprietan los ojos. Los tiburones, no sé si tienen un tercer párpado o cierran los ojos cuando atacan para protegerlos. Cierran los ojos, se les tapan cuando abren la boca. Ah. No ven en ese momento. Oye, las ranas también, ¿no? ¿Qué? También tienen los ojos raros, así como que tienen una telita y luego el párpado. Sí, hay muchos animales, ¿no? Muchos. Sí, claro. Hay unos que hasta los mueven indistintamente. Sí. Los camaleones. Sí, hay muchos. Muy bien, permítanme. Que tienen un ojo para un lado y el otro para el otro. Oye, ¿y cuando se tiene ojo seco, dicen que no es en sí que el ojo esté seco, sino que la lágrima es de mala calidad y se seca rápido? Por eso hay que estarlo lubricando, hay que estarle poniendo la lágrima. La lágrima al grado de crear una presión y necesitar que le metan una agujita para drenar. Sí. Y dice que después de que le drenaron, se le quitó el dolor, así como magia. Pues es que drenar es destapar. Ajá. Pero mucha gente utiliza aquí gotas que no tienen ninguna composición química. Es simplemente agua, ¿no? Ajá. Sobre todo la gente que utiliza lentes de contacto. Que se está metiendo el dedo, que se contamina, ¿no? Con los lentes de contacto necesita tener gotas siempre. Pero hay quien hasta se aprieta y le sale el chorrito. Uy. ¿Ah? ¿Sí? Yo lo he visto, sí. Y hay una película donde rescatan a uno por ahí, ¿no se acuerdan? Viaje Fantástico creo que se llama. Ah, sí. Sí, sí, una nave que achican para meterlo entre las arterias, ¿no? Sí. Hay algunos que toman algún, bueno, líquido y también lo pueden sacar por ese orificio pequeño de los ojos. Sí, sí, sí. Hay fenómenos curiosos en algunos seres humanos. No, sí, sí. Bienvenidos a todos.